Robio sigue alimentando la planquicia y lanza Angry Birds Go, un juego de carreras donde los conocidos pájaros deberán mostrar sus capacidades como pilotos. El nuevo título de Robio no reinventa el género y ofrece un juego donde tendremos que no solo ser hábiles al volante, sino también capaces de aprovechar las cualidades de cada piloto en el momento oportuno, sin ir más lejos es un juego que nos recuerda al clásico Mario Kart. Así, siguiendo el estilo de la saga, cada piloto contará con un poder más el uso de diversos potenciadores para obtener ventaja y superar a sus rivales. Los diferentes personajes disponibles en Angry Birds Go se van desbloqueando a medida que vamos completando los diferentes niveles. Para hacerlo tendremos que ganar carrera, duelos, superar retos e ir mejorando nuestro costo, algo que podremos hacer con el dinero que vamos ganando o bien a través del sistema de compras y nada. Un punto que podría resultar negativo, pero que ciertamente no lo es. Si no queremos pasar por caja, el juego no se verá afectado, seguirá siendo perfectamente jugable y a lo único que se nos obligará es a esperar unos minutos mientras que nuestros conductores se recuperan del calzón. Por lo demás, Angry Birds Go ofrece unos gráficos muy coloridos, unas animaciones suaves y bien logradas que se ejecutan con total fluidez. Un juego que hará las delicias de los pequeños de la casa y los no tan pequeños. Para finalizar, como no podía ser menos, mediante la compra o a través de un código Jenga, podremos acceder a un modo de juego donde nuestro piloto y su coche serán el proyectil para derrumbar y derrotar a los ya de por cima al trecho cero. Un juego que saldrá a la venta el próximo 11 de diciembre, aunque ya está disponible en algunas app stores. Un saludo. Un saludo.